Hola y bienvenidos al canal de PES4EVER, de vuestros amigos de PES4EVER, comentando y volvemos al Parche Ispro 97 y ya estamos con Argentina en cuarto de final del Mundal de Falancia 98, brutal el trabajazo de nuestros amigos del Parche Ispro 97 Ojito en cuarto de final, ya venimos de eliminar a Inglaterra en penaltis, gracias al Monoburgo en octavo de final y nos toca contra la Naranja Mecánica, contra la Holanda famosa del 98, brutal en los cuartos de final Argentina, podremos pasar a semifinales, ya lo veremos en este capítulo, comenzamos Argentina, brutal, brutal partidazo, ahí vemos Denny Berkan, Ayala, Van der Sar, que equipazo tenía Holanda ahí estamos, Ojito que se viene titular el Mono Namar Montoya, porque el Monoburgo está tocado ojo del Monoburgo, es el que nos dio el pase a los cuartos de final, no podrá jugar estos cuartos de final así que amigos, Ojito, himno de Argentina Amigos del fútbol, aguante, corazón, aguante Es un estadio muy importante, el escenario perfecto para un partido como este De pie señores, con ustedes el himno Nacional Argentino Ahora el himno de Holanda, Ojito al equipazo de Holanda Amigos del fútbol, aguante Amigos del fútbol, aguante, Considering 塔 Municipal Amigos del fútbol, aguante, fountain Eric Un partidazo en el estadio Félix Bolaer. Vamos a cambiar la cámara porque si no... Vamos, no tiene que cambiar porque en este estadio no se ve bien la cámara. Ojito, ojito banda. Vamos, en el Félix Bolaer, en el estadio del Lanz, va a sacar el mono Navarro Montoya. Chamot. Simeone. Ojo que equipazo tiene Holanda, ¿eh? Ojito, los hermanos de Bolaer. Ojo. Uf, sí paseó. Ayala, no quiere complicarse de la Argentina. Uf, se complicó. Uf, la tubo Holanda. La presión alta de Holanda, ¿eh? Están arriba totalmente. A ti no llega, uf. Este partido va a ser muy, muy difícil. Bien. Bien. Es evidente que están buscando abrir el fuego. Fijate cómo tratan de arrastrar a los defensores hacia afuera. Ojo. Bien. La idea es el carril del medio, porque los centrales se cierran bien. La tiene el Cholo. Y Argentina, vámonos. Y Argentina. Vamos, Argentina. Vamos, Mortiga. ¡El burro! La tuvo el burrito, Ortega. Saca blanda. Uf. Ayala. Tranquilo, Pochettino. Chamot. Simeone. Chamot atrás. Bien. Al portero. Bien, Navarro. Ahí llegó Corredondo. Ojo, la presión de Blanda. Al corte, Argentina. Bien, el Piojo. Chabot. Chamot. Simeone. Bien. Fuera de juego, tío. Va a ser difícil en Argentina pasar a esta Holanda. Van der Zapp. Edwin van der Zapp. Bien. Bien. El arquero la manda lejos. Bien. Bien. Vamos a moto. Vamos a moto. Vamos a moto. Vamos a moto. Ah. Bien, bien, bien. Seguimos a lo nuestro. Nosotros lo mismo, ¿vale? Ya plantándole cara a la naranja mecánica. Ya que están. Buah, pedazo de central, ¿eh? Bogarde. Como está la afición de Holanda, ¿eh? Uf. Ah, falta. Bien, 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 bien. Contra la de Boer. A Balzake, Clarence Seidorf. Bien. Vamos, Claudio. El pío Jópez. El pío Jópez. ¡Que no! El palo largo, tío. No puedo fallar eso, güey. En un mundial. En un mundial no puedo fallar eso. ¡Ah! Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. No sale el balón, ¿eh? Ojo, Holanda. Fuera, se va, se le va. A ver marcha. Se llega alguien. Tranquilo. Tranquilo. Argentina. Bien. Y ojo, bien. No llega nadie a esa pelota y se diluye el ataque. Así regresa. Bien. ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué bien! ¡No! Por qué haces eso. Acaba la primera parte, chavales. De los cuartos de final. Holanda 0 a Argentina 0. Hay que mejorar la segunda parte, sí o sí. En su primera mitad, porque se ha terminado la primera parte. Vamos. De Navarro. No tenemos al mono burgo, ¿eh? No tenemos al mono. La historia dice que estamos 0 a 0. Ojalá nos regalen una parte mejor. Uf, llega. No veo bruja. La bruja. La bruja. Va. Tranquilo. En Argentina. Y... Está mordiendo Clara Insiders. Centro campo muy, muy físico del de Holanda. Chamot. bien a lo Verón Verón te tiene enganada la banda oh, ojo el Capi, el Iberkan bien, Navarro el mono para el Piojo bien, bien Simeone el burro que pase del burro córner para Argentina en el minuto 57, esto tiene mala pista pero vamos a ver si lo arreglamos no, si la comió bien ¿falta? hostia, lo visto dentro lo vi dentro del tiro de Cliver lo vi dentro del tiro de Patrick Cliver bien, batistuta bien bien ojo a ver más bien no falta peligrosa ojito tienen buenos lanzadores del Iberkan uff, la danza ya arriba el mono vamos Simeone vamos Simeone vamos Simeone vamos Simeone gol de Argentina gol de Argentina a los cuartos de final contra Holanda el Piojo López que jugadón de Simeone señores que jugadón del Cholo ahí se para dónde va a endersar pero mira, mira, mira Piojo López siempre está ahí con la caña preparada vamos a bajar vamos a bajar al equipo vamos a hacer cambios esta ventaja hay que sostenerla ojito que Holanda te la puede clavar en cualquier momento que bien Chamot como está Argentina este mundial vamos vamos batistuta puede señalar puede acabar que ahí yo me equivoca de botón me equivoca de botón y fuera juego ahí fuera juego la tuvo batistuta tenía que haber metido R2 vamos a hacer cambios nosotros también porque el equipo tiene que estar cansado en los siguientes ahora en Ortega metemos a Crespo Crespo por Claudio Simeone por Fensini y Chamot por Cáceres cambios en Argentina cuartos de final del Mundial de Francia vamos ahí fuera juego fuera juego del Valdanito Crespo ojo que es solo un gole penalti no creo Navarro ponla en el cielo de Lengs que hace ahí está volviendo a lo que Argentina está volviendo a lo que Argentina el mono para donde el mono al tío Patrick Kluivert ojito a Argentina ojito a los últimos minutos hay que aguantar 10 minutitos no tío no lo sabía que lo han de marcar Patrick Kluivert tío que suerte tío rebote tío vamos vamos Argentina vamos 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 otra vez otra vez la tenía batistuta tío vamos vamos a ver por la O sea, que va a ser un partido muy complicado ¡Uah! Que para donde Van der Sar Ojo a los penaltis que tienen Van der Sar No podemos llegar a los penaltis Con esta naranja mecánica Y al final lo vamos a complicar Venga, por favor Por ladrón Vamos a la bruja ¡Ay no! ¡Ay no se saca un córner Verón! ¡Ay no se saca un córner! ¡Ojo! ¡Ojo a las últimas! Tranquilo No vayamos a perder lo que no hemos ganado en los 90 minutos ¡Vamos! Vamos en Zini Vamos Cáceres ¡Que se han equivocado! ¡Que se han equivocado! ¡Golazo de Argentina! ¡Baldanito Crespo! ¡En el último minuto! ¡Baldanito Crespo! ¡Que se ha metido entre la gente! ¡Madre mía! ¡Qué jugador entre Zenzini! ¡Mira que fallo! ¡Mira, mira, mira! ¡Que fallo de la defensa! ¡Cencini ahí robó! ¡Y Baldanito Crespo! ¡No falla! En el último minuto Creo que no hemos clasificado para la semifinal Ante la naranja mecánica ¡Toma Argentina! Chavales en leyenda Argentina clasificado para las semifinales En el Mundial de Francia 98 En el último minuto Baldanito Crespo y Zenzini Les dan la victoria A Argentina Contra quién nos toca La semifinal Próximo partido contra Escocia Hay que ganarle ¿Cómo queda el cuadro? ¿Cómo queda el cuadro? Escocia se ha cargado ¡Ojo! Escocia se ha cargado A Camerún Y a España O sea Inglaterra-Ecocia Y por el otro lado es Rumanía No me lo creo Por el otro lado Rumanía contra Ahora que no lo veo Contra Noruega ¡Chau! Vaya rollo Si no ganamos el Mundial Es para matarnos Chavales Próxima eliminatoria Semifinal Escocia-Argentina Se ha cargado Escocia ¡Ojo! A España Que España se ha cargado A Francia Si no ganamos el Mundial Es para matarnos Chavales Suscríbete al canal Rebíntale ahí Dale cariños a Serio Para seguir trayéndola ¡Chao! 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 ¡Chao!